Yo he visto cosas muy polémicas ahí, en vivo y en directo, vi vestuarios muy, muy tremendos, para bien y para mal. Matilda, ¿qué dice? Gabriel, ¿qué dice? ¿Cómo andan? Ella es la experta, la que sabe. Vos también sabes. Igual hay mucha gente amiga, pero bueno, algo vamos a decir. ¿Se puede matar a un amigo si está mal vestido? Por supuesto que sí, vale. Pero en la casa, no sé si en televisión. Yo he matado amigos en televisión. Bueno, recién aquí me decía que hubo muchos vestidos y vestidas polémicos, pero hay una gran polémica que fue el vestido más importante, que es el vestido de Pampita. Fue copia, es copia. Dicen que se inspiraron. Y hubo como un montón de tweets, muchas imágenes que decían que había sido... Yo creo que más que nada fue inspiración y una inspiración de dos vestidos. Del vestido de Sara Jessica, un poco, también en la parte de arriba, y el de... La actriz de Glee. Y la actriz de Glee. ¿Qué es este vestido que estamos haciendo acá? Sí, para mí es igual a la actriz de Glee. Ayer yo estuve con Lash en lo de Mirta Legrán y él dijo que él no hace este tipo de vestidos, que él hace vestidos de gajas, muy recargados. Cortados, recargados. Y que este vestido, ella vino caro, le llevó fotos, pero que él no se inspiró en nada y que estos gajos no tienen nada que ver con el vestido de la otra. Con aquel vestido. Nada que ver y que esto es 30 metros de organza cortadas de manera tal que queden esos gajos de esa manera. Mirá, la parte de arriba del, se dice corsage, de la parte de arriba, mirá cómo te copio. ¿Le gustó? Corset. Del bustier. Corset, corset, corset. Eso sí es interesante, lo hizo sobre un maniquí que tiene de caro, que tuvo que usar un maniquí de niña. Es quimísimo, porque es muy elegante. Porque tiene la cintura más chiquita que existe en el país y lo hizo con, no, muy chiquita. Comprobable. Sí, comprobable, pero bueno. Pero hay que, viste, en televisión hay que decir la más. Sí, claro, claro. Si no, no vende, esto hay que vender. Y ahí está el dibujo de Gabriel. Pero chicos, ¿está bueno esto, el escote ese o era incómodo? A mí me gustó, raro. No, a mí me gustó, me gustó. También criticado, porque la gente, viste, cuando le das algo, ¿se acuerdan cuando las mujeres empezaron a usar, se le había la ropa interior abierta a la camisa, todo el mundo lo criticaba? O sea, estos generalmente son redondos y al ser en pico... Claro, para mí estaba divina. No puede ser más hermoso. Es bellísimo, es lindísimo el vestido. Las flores, todo. Tiene otra caída de aquel vestido que dicen que fue copiado. Yo, ¿sabés qué creó? Que digan lo que digan, Gabriel Lash va a vender miles de estos vestidos, porque todo el mundo va a querer tener el vestido de Carolina. Y quedaban bien juntos y fueron a recibirnos, digamos, a la prensa, en un auto antiguo hermoso, todo divino. Y ella me pareció que estaba linda, pero el comentario fue, che, parecía muy muñecota de torta. Pero si eso es una muñecota de torta, me muero. No me parece, me parece que muñecota de torta es una cosa, a ver, que sale como un miriñaque de acá, era un vestido realmente que... Lady Diana era muñecota de torta. Estaba muy bien hecho, era delicado. Yo la saqué a bailar y la revolié varias veces, porque tengo un solo paso para ir al bailando, uno solo, que es el 100 de siempre. Hago dos sacudones y la revolé. Pesaba un kilo y el vestido no pesaba. O sea, era divino cómodo. Yo no sé qué era la tela, era organza, pero nada, y además el peinado, ¿viste lo que es? Y la corona tipo romana. Y aparte, estaba hecho de una manera, por su peinador, ganador también del Martín Fierro, estaba hecho de una manera que cuando ella se lo sacó, tenía todas las ondas que le quedaron, realmente estuvo muy bien hecho. Para la torta se desarmó el peinado. Tenía un recogido, ahí está. Ahí está. Un recogido que estaba muy bien hecho, muy simple. Y además lo que había, que siempre es moda, es el amor, ¿viste? Porque hay modas que uno va y todo está interesado en cualquier cosa. O sea, esto es una moda real donde había mucho amor, entonces ella estaba vestida acorde a ese amor que tienen. Se sentía, ¿eh? Bueno, ella estaba muy emocionada. Acá la vemos con sus hijos también. ¿Qué les pareció? Sí, por Daniel, bueno, estaban vestidos por Daniel Casalnovo, que ahí está, y realmente me pareció un trabajo formidable. Divino, divino. Para 20 personas. Formidable, visteo, 20 personas. Mira las zapatillas, lo panchila. Al novio, a la familia, al padre. No, eso se lo sugirió, contó Daniel, que se lo sugirió a él. En realidad, Carolina quería zapatos, pero le pareció a él más cómodo que iban a estar corriendo los chicos de acá para allá. Ya demasiado que les ponen un traje y los ponen a sacarse fotos. Algo que contó Daniel es que estaban todos los primitos y los chiquitos, y ella pidió que a todo el mundo se vista con las mismas zapatillas. No que los hijos de ellas tengan esto, sino que hubo zapatillas para todos los invitados, los nenitos más chicos. Así que estaban divinos. Estaban muy bien, estaban divinos. En el momento de la bendición de los anillos, fue el que anunció que fue una vocecita chiquita, dijo, Roberto, ¿puede besar a la novia? No, ahí nos derretimos, porque era una cosita así diciendo, Roberto, ¿puede besar a la novia? Lo hicieron participar a todos los hijos en la ceremonia. Sabés que llegó en la camioneta de Daniel y llegó dormido el chiquito. Lo trajo Daniel recontradormido, pobrecito. Así que ahí, en ese momento de la foto, estaba recontradormidito. Bueno, y la hija cantó, ¿no? También. Sí, también. La hija de Roberto. Sí, la hija de Roberto. También participaron de la ceremonia todos los hijos. Y también algo muy lindo para las chicas y las señoras que están esperando un amor. El 8 de febrero, Caro cuenta que abrió los brazos al cielo y le dijo, Dios, mandame un compañero que valga la pena. Ah, ¿en serio? Como que lo pidió. Sí, se lo pidió así. O sea que todos ahora en la vereda, chicas y chicos, todos así, lo pidió. Qué pará, lo hacemos. Lo pidió, ¿eh? Podemos hacerlo ahora. Hagámoslo. Practiquemos los cuatro. Estamos los cuatro solteros, a mi entender. Sí, no, yo tengo lista de espera. Ah, bueno, bueno, no, entonces no, 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 porque a ver si usted tiene... Ahora todos quieren la habitación. Yo tengo lista de espera y sin cintura. Pampita tiene pintura, pero yo tengo lista de espera. A ver si te armamos el día, Gaby. A ver, chicas, a ver, chicas, ustedes. Después lo hacemos nosotras. Sí, nosotras hacemos lo habitual. Al cielo, y Pampita lo pidió y le mandó a este chico... No, él tuvo unas palabras que no se podía creer. Sí, lo escuchó. Dijo que cuando la vio, se dio cuenta que era la mujer de su vida. Ay, me muero. Sí, sí. Viste que hay gente mala, hay gente mala, 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 mala. Y que dicen, no van a durar, no sé qué. Es maldad. Es contra enamorada. Es contra enamorada. Ojalá que sea para toda la vida. Obviamente. Ojalá que sea para toda la vida, porque ella se merece ser feliz. Sí, tal cual. Realmente se lo merece. Aguante, Pampita. Nunca se victimizó. De banco, banco. Yo la admiro mucho porque es muy generosa como compañera. Y además nunca se victimizó. Y es remadora. ¿Sabes quién fue una de las primeras en llegar y ahora nos focalizamos en las mujeres? Bueno, cómo no. Barbie Simons. Barbie Simons. ¿Qué pensamos del look este espectacular? Bueno, yo creo que es un vestidazo. Sí. No sé si vos la viste, debe haber aguantado así toda la fiesta. Sí, porque no querés que te salga nada. Bueno, el vestido es de María Goroff y realmente es mega sexy. Ella está en su mejor momento. Está muy bien, muy bien. Estaba, pero, delgadísima, ¿no? Como que se la ve muy bien. Hay que, viste, hay que, no sé, esta chica es un régimen para poder usar ese vestido de esa noche. Estaba ética. Vos decís que hizo como una especie de... Sí, como que se cuidó. Igual. Bueno, voy a cuidar. Ella era una de las damas de honor. Claro. Un detalle para las señoras, si les pasa. Sí. El único código que tenían las damas de honor, esto para que, viste, puedas a tu cuñada sonarla, para usar una palabra adecuada, todas iban de negro, entonces... Sí, pero eso es algo que... Claro, pero si no todas es negro, Barbie se puso un vestido de decir, todas es negros, mirá, mirá cómo estoy. Pero hubo varias, pero hubo... No, no eran iguales. Pero hubo varias que estuvieron así. Ella, este era el límite. Sí, sí. Otras estuvieron un poquito descocadas. Tengo una pregunta, perdón, desde acá desde el palco. A ver, sí, por favor. Pregunte. Sí, qué tal, el de deportes quiere... Son novio, ¿eh? Son novio. Cuán grave, cuán grave, le pregunto a Matilda y a Gaby, es fallar a lo estricto del dress code. O sea, por algunos tienen tanta impronta personal y tanto las reglas las fijo yo, que me visto como quiero. Y vos igual. Es una boda, no es una gala, pero me parece que ella dio unas premisas. Fueron ellas las que en realidad dijeron, mejor vamos de negro, porque ella pidió color rosa. Perdón. Que a mi entender hubiese estado mucho mejor para la foto. ¿Por qué? Porque el negro se empasta con los sacos, con los hombres. Y realmente se las hubiese visto mucho mejor de rosa. Sí. Podrían haber elegido cualquier altura de la paleta. Todos tienen que estar vestidos como para Hollywood, nos dijo nosotros. Bueno, sí. Todos con el mismo. Ahí está. Puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gala y casamiento? Perdón, entre... Sí, entre gala y casamiento. El presupuesto. El presupuesto, la guita que tenés. No, no. Una gala es un evento. La gala del Met es una gala, es un evento. Pero ¿cómo me voy vestida para uno como para el otro? Bueno, vos en una gala te pones todo y mucho más, dependiendo de cómo es lo que te piden para ir a esa gala. En la gala del Met es una gala temática, entonces es como muy de... Todos los vestidos son como muy decorativos, exagerados. Pero acá lo que no se podía llevar era el blanco. Y había una amiga de Valeria Massa, Valeria Massa estaba con la niña y que estaba vestida de novia. De blanco, ¿no? Porque el vestido blanco le roba la felicidad a la novia. Eso no se hace. Ventur, querías preguntar algo. Sí, sí, ese vestido no es muy llamativo para un casamiento donde sabés que te va a estar mirando todo el mundo, donde la principal estrella tiene que ser la novia. Muy llamativo. Es llamativo, es llamativo. Es demasiado llamativo. Quizás podía haber sido igual de elegante. Él hay que invitarlo, ves, a la boda, porque no te va a robar la boda. Eso es lo que está diciendo. Pero bueno, es como que puede ser si alguna gente dijo que era mucho, pero bueno... Estaba sexy. Ahora sí. Divina. Estaba sexy. Sigamos con Ángeles Valiani, que acá también hay una especie de sí o no que es... No, era divina. Lo estaba usando en los pies. El vestido era de Bebu y le quedaba muy bien. Por ahí muchos dijeron muy escotado, muy forzado el escote. No, estaba lindo. Muy forzado el escote. Matilda, no hay una tendencia a que la elegancia es mostrar la espalda y no las lolas. Las lolas se las mostras a tu marido. Sí, exacto. Y la espalda a todo el mundo. Eso dice... No, no sé. Bueno. Pero está bueno el escote. No, no, a mí me encantó. No es para tanto. Pasa que se le abría un poco, ¿eh? Se le abría. Es una boda. Es una boda. La del tiempo. Y a mí me pareció bueno que llegó con unas zapatillas chatitas y los zapatos en la mano. Y los zapatos en la mano. A mucha gente le... Fue muy... Está bien eso. Y es súper elegante. Es que era... Chicos, las zapatillas... Había que caminar dos cuadras. Dos cuadras que empedrado. Sí, empedrado. Dos cuadras empedrado. No, y primero la entrada de la calle Paz, que es una calle cortada, que era un poco más de una cuadra que tenés que ir para adentro. Pero no está mal que llegue así. A mí me gusta que no estaba afectada, porque también muchas veces le dicen que estar elegante, elegante es no disfrazarse de lo que uno no es. Exacto. La falta de elegancia es querer ser lo que uno no es. Ella estaba como canchera. ¿Sabés qué? Tener la pose del vestido. ¿Viste? Cuando tenés la pose del vestido, que estás como... que no sabés muy bien cómo moverte. Ella estaba muy natural. No tenía miedo de esperar. Estaba para una boda. El vestido es precioso, tiene bolsillo. Es re lindo. Muy lindo. Muy canchera. Muy divina. Muy lindo. Seguimos. Vamos con más. Bien. A ver, ¿quién sigue? Angie, bueno, amiga de Pampita, re amiga. Bueno, estas son las mejores amigas. Bueno, a ver, vamos a decir. ¿Ella tiene un cuerpazo? Sí. Tiene unas piernas increíbles. ¿Es un vestidazo? También. Yo creo que ella fue... O sea, es como un vestido para un Grammy, ¿me entiendes? Sí. Como que ella dijo, bueno, ¿soy DJ? Sí. Y me pongo este vestido. Pero yo creo que fue demasiado para esta boda. Está muy de duda. Que iba un poco más arriba. Sí. Era un poco más, ¿entendés? No sé. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Por ahí al lado de que Puli es DJ, por ahí puede ser que lo rockeó un poco, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? No estaría bueno que la vestimenta vaya con la personalidad. Y él con lentes, a sacar y sacar, chule. Sí. Pero tenía lentes también. Estaban muy... Estaban muy cancheros. Viste que en Los Ángeles, para los que vamos a los Oscars, ¿no? Sí. Mentira. Pero llegás y todo el mundo a las seis de la tarde es. Entonces todo el mundo tiene lentes y... Sí. No, yo creo que era una boda. Había muchos niños, familia... Me parece que no. Que un poquitito menos estaba bien también. Sí, bien. Y uno de los primeros... Y que podría haber mostrado una pierna, pero elegir. O muestro la parte de arriba, porque eso era transparente. No sé si se ve. ¿Y el tajo? Pero eso es transparente. No estaba... No es que ese... Perdón, ese corset tiene un viso crudo abajo. Sí, sí. Nada. Estaba su piel. Mirá el tajo, que no estaba... Pero mirá, es un vestido que no... Todo el mundo habló. Para bien y para mal, todo el mundo habló. Sí, clarísimo. No pasó ese desapercibido. Clarísimo. Dije, es un gran vestido. No es buena locación. Matilda, una estrella muy importante de la Argentina, que es famosa por no vestirse bien, y la hija le dijo, estás disfrazada. Y ella te va a mirar todo el mundo. Y ella dijo, el día que no me miren, no como. Entonces, muchas veces en el espectáculo, tenés que vestirte para que te miren, porque si no, no comes. Está bien. Así que... Seguimos con una de las primeras en llegar también, que llegó en un auto, y nosotros dijimos, ¿quién llegó? Mirta. No, era Marcela Tiner. Nos preguntábamos eso, porque vino con el chofer. Pero está de blanco. Y vino... No, no, no. Era un color... Como plantado. Pero no se confunde. No, no, no. Te aseguro que en la foto parece todo blanco, pero no era así. No era el color. No, estaba alucinante. Muy en su estilo. A ella le encantan los pantalones. No, los aros que tenía, no se veía, te juro, verdaderas cosas. Está como muy 70, ¿no? Sí, sí. Y muy cómoda. Y además cubría los brazos, que a cierta edad con las alitas, que no creo que Marcela tenga alitas, pero está bueno cubrirse los brazos. Y bien, el recogido. Y se la sacaba, se lo dejaba caer y mostraba en los hombros, que era muy sexy. Ella estaba muy cómoda. Se cambió con, fue con una familiar. ¿Y se cambió de look? No, se cambiaron los zapatos. Tenía unos zapatos gigantes de una marca francesa increíble y se hizo traer del auto otro Marcela. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yo no hablé una papa de francés, pero queda bien hacerse, viste, como un... Yves Saint Laurent. Te hago una pregunta. Si tiene un casamiento, ¿no puede hacer la gran Angie o la gran Marcela Tinerbo en una gala decir, bueno, me bajo de los ancos un rato? Sí, un rato con tacos más bajos. Sí, sobre todo después cuando tenés ganas de bailar y eso. Pero lo que nos divertimos con esta mujer, para mí... Ella es muy divertida. No, no, yo estuve toda la noche con ella, riéndonos sin parar, pero no, la pasamos genial. Para, hay algo que... Yo no fui a muchos casamientos, pero veo este color y más allá de que también no es blanco, este tono champagne, un tono beige, es un tono claro. Se te pega mucho a la novia para vos. Sí, se puede, se queda bien. Yo creo que no. Con la novia y no se... No, no porque era muy... No está bien esta foto. Mirá, es paillette, tiene algo encima, no tiene nada que decir. Hubiese sido un vestido blanco, ahí te digo, un vestido crudo, se pega mucho más. Y el peinado era como palmerita desprolija, hecha así como, seguramente de peluquería, pero parecía que se lo había hecho en la casa. Estaba perfecta, perfecta, perfecta. Sí, la ve a Marcela en estos últimos años muy relajada. Digo, al aire por lo menos, la veo como mucho más descontracurada, ¿no? No, no, se la podían dejar de mirar. Está muy linda. Re bien eso, re lindo. Bueno, ¿con qué seguimos? La que es polémica, 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 a ver. Sí. Lopi Tesouro. Sí. ¿Por qué onda? Bueno, lo que me llamó mucho la atención es que en la foto donde estuvieron todas, estaba ella atrás como escondidita, como que la pusieron atrás medio tapadita. ¿Por qué? Porque estaba de... ¿Ese era plateado? No, era como también... Metal. Metal. No, era muy... Yo la vi casi... Muy osada. No podías dejar... Muy osada. Por más que no sea tu rubro, digamos, no podías dejar de mirar que de... Claro, ¿qué? Está abierto. Vos mirá, lo mismo que hacían... El tajo. El tajo, bueno. El tajo. Vos decías, ¿tenía bombacha o no? Sí, sí. ¿Qué tenía? No sé. Y algo tendría... Ahí está ahí. Esto por ahí, si no saben, existen los concheros que se pegan adelante y atrás, como DVD que no tiene tiritas a los costados, pero... Pero para bailar, digo, cómodo. Se te escapa el conchero. Me quedé con ese detalle. ¿Hay chances de que se te escape el conchero en el medio del baile? No, porque... No, en serio. Yo nunca usé. No lo pregunto. Voy a probar y te voy a decir, a ver cómo me va. No, porque me da intriga. Digo, nunca vi una amiga. Hay chances, no. Se ajusta. Quiero saber cómo... A Moria se le ha caído algo que... A ver, ¿cuál es el tema? A ver, acá... Sí. La espalda se pega con el tajo. Sí. Ah. Ella... A ver, todas sabían que iba a haber mucha prensa. Sí. Sí. Dijeron... Toda la carne. Me desnudo. Pero la verdad que... Floppy es del espectáculo. Entonces hay que diferenciar... Es una nueva amiga. Una nueva amiga de Carolina. Sí, entre una diseñadora de moda y Floppy, que es... Mirá, los zapatos estaban divinos. No me vienen a buscar. Sí. ¿Qué sé yo? El vestido era alucinante y ella estaba bomba. Por ahí el tema era, en un casamiento... El vestido... Necesitas mostrar... No. O sea, se veía hasta el parque. No, no. Dijeron a ti la que no. O sea, no. El vestido era lindo. Sí. Un lindo vestido. No era para la ocasión. Porque correteaban los niños por entre el tajo. ¡Epa! Iban así, pasaban los niños por acá. Igual estaba... Me encantó esa decisión. Yo quiero decir que... Si tuviera ese cuerpo, voy desnuda. No, pero en ese... No me pongo nada. No, no, no. Era muy divino. Disculpa, me tengo que discrepar acá. Porque con ese cuento van todas desnudas porque están en un buen momento físico. Otra divina. Rocío Guirado Díaz. Sí. Me encantó. Me encantó. Ay, qué lindo. Es Vero de la canal, esto. Me encantó. Se lo hizo especialmente. Me gustó mucho. ¿Qué tela es? ¿Un encaje, no? Sí, es como... Es un encaje... Con transparencia. Pero además tiene... Y tenía un culote abajo. No tiene... Es como de paillettes. Bueno, acá la diferencia. No podés mostrar, pero de una manera más... Vina. Yo trabajo con ella en Pampita Online. El cuerpo que tiene Rocío... Fantástico. No existe. Bueno, pero para que la gente entienda que no solo por el cuerpo podemos usar algo y ponernos... No, porque si no, la exigencia de la mujer es, si no estoy perfecta, no me pongo nada. No, me gustaría dejar eso volando en el aire. Entonces, este vestido está muy bien elegido porque es sexy, porque tiene todo, pero tiene como esa cosa, esa cuota de discreción que suma. Esta aparente, sí, pero hasta ahí. Está muy bien. Porque está mostrando, pero no lo que no corresponde mostrar. Exactamente. Exactamente. No, hay que mostrar... Es un pedacito, pero está la tirita. Está muy bien. Los invitados, después de las 12, que también tanta polémica generaron, que sí, que no, que no, que no está bueno. Está bueno llegar también después de las 12. Y llegó Flor Peña, después de las 12, que la vemos a continuación. Hermosa. Se le veían, lo que la criticaron es que se le veían las pezoneras. Claro, es verdad. Se le ven acá en la foto. Ah, se re ven, claro. En la foto del vestido era muy transparente. Ella muy sexy. Ellos venían de grabar o no? No, del teatro. No, del teatro. Venían del teatro. Los dos vinieron, sí, llegaron como a la mañana. Sí, se notaban. Eso es una pena porque... Eso es lo que criticaron todo el mundo. Pero ella también tiene su estilo de vestido. Sí, ha mejorado un poco ella en los looks, pero bueno, siempre tiene como esta cosa de querer, de que el escote es muy importante para ella. La pechocha. Sí, muy, como que hace todo el tiempo uso del escote y por ahí ella podría variar en algunas cositas, en algo. ¿Qué opinan del peinado? ¿Qué opinan del peinado? Está mal. Está bien. Está bien, está bien, está perfecto. A los aros, bien. Me encanta que ella llevó después de la dosis y después una chaqueta encima. Me encanta. Eso le da como cierta cosa canchera. A vos te gusta, está rockeada, ¿no? Ella rompe. Está rockeada. Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Se animan a criticarle un poquito a Pachano o no? ¿Y por qué? El pañuelo le sacaría. ¿Le gusta esa tela? Sí. ¿El saco? Es enero labrado. Es como es de sillón, ¿viste? Sí, es de sillón labrado. Es un brocato, ¿no? No es brocato eso, no, no, es más, es mucho más fino, es un, es un, es una seda labrada. ¿Está de elegante o no? ¿Está de elegante? O de, o de, o de cortinado de época. Claro. No, pero... Eso es lo que decían en redes, pero, pero a mí me gustan. Bueno, porque, ¿sabes por qué dicen eso en redes? Perdón las redes. Hola. Porque ahora todo el mundo se cree crítico de moda. Ah, claro. Y acá está la crítica, ¿eh? Ahora todo el mundo critica con un chiste vulgar, ¿entendés? Claro, es verdad. Y no, eso no es el crítico. Entonces, yo le hubiese sacado el pañuelo, nada más. Pero bueno, eligió el negro y está, está como bien. Y está bien. Bueno, seguimos con Barbie Franco. A ver, Barbie. Barbie. Bastante bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Está haciendo un esfuerzo enorme Barbie y está teniendo, se está vistiendo muy Muy bien, muy linda. Realmente. Me gusta las telas, así metalicé. Sí. Son tendencia. Toda la espalda de la idea. ¿Por qué fue esfuerzo enorme? No, porque ella... Porque ella aprendió a vestirse. Sí, aprendió. Aprendió, evolucionó. Bueno, es una chica como, yo vengo de tierra adentro, igual que Barbie. Uno va, viste, mirando. Yo, por ejemplo, uso el hotel o las revistas para ver qué se pone la gente y copiar. Y copiando uno va aprendiendo hasta que encontrás tu propio look. Y ella, esto tenía toda la espalda al aire, un rodete, estaba divino. Estaba muy bien, muy bien maquillada, estaba bien maquillada, bien los aros y me parece que el vestido es tendencia. Hubiese... La cartera. La cartera no era, porque es una cartera de tarde, no es para una boda. Se lleva cartera a los casamientos, es mejor el clutch. Un clutch. Un clutch. Un clutch, pero no una cartera de tira de cuero negra atravesando el vestido. A ver si me aceptás esto. Pero ella estaba divina. A ver, qué dice. A ver, se va a amar. A ver, riñoneras, pero para... Upa. ¿Eh? Cancheras. Riñoneras, ¿para cuándo? No, para un casamiento. No hay riñoneras, cancheras. Estaba averiguando porque tiene un casamiento ahora. En dos semanas, te lo juro. No, riñoneras, no. Y vi unas divinas, tipo metalizadas, ¿no? No. Divina, pero para la tarde, para el boliche. Pero digo, no hay musa. Igual, no, chicas. Esa no, no necesitan nada. Con hermosa que son, no se haga mucho esfuerzo con la ropa. No, lleven el celular. Sí, patoncito. Desnuda. Y la llave en la mano, ustedes salen con fritas. No, yo digo porque no hay diferencia en la riñonera con esta cartera que cae, que es como... No, pero justamente te dijo que no. No está bien. No. No, no. Pero igual Barbie tiene la suerte de poder, gracias a... Igual se la regaló él la cartera, una cartera a Louis Vuitton recién comprada, chicos. Ay, hermoso. Y yo creo que ella la llevó porque dijo, ay, me la voy a usar. Lo que tiene de buena Barbie es que no es snob. Ella anda con zapatos, bueno, de esas marcas que no sé si hay acá en el país y todo así. Ah, y no hablan castellano. Claro, entonces, pero ella es re tranquila, re sencilla. Sí, está muy bonita. Quiero decir una sola cosita. Hace un tiempo le pregunté a un colega, le digo, che, mejoraste un montón en la imagen. ¿Quién te asesoró? Haciendo referencia a lo que vos decías. Y me dice, no, empecé a mirar, empecé a mirar revistas, empecé a aprender, a interesar. Yo me compro en los quiocos las GQ para hombres, por ejemplo, GQ se dice. Sí, GQ. Yo hablo así porque estoy entre ríos, entonces hablo todo inglés. Pero bueno, las compras las usadas, viejas, las vas recortando y todos los looks que me gustan me armo una carpeta. Ah, te armás. Claro. Y otra cosa, los domingos a la noche, si vas a tener cinco días de la semana, te elegís los cinco looks para no salir corriendo a la mañana porque se te va el suje. Entonces ya armás todos los looks. Es interesante por ahí, eso que él dice son buscar referencias, donde vos podés inspirarte, al principio te podés copiar. Pero es importante. Si lo podés armar, te podés copiar hasta que aprendas. Una vez que aprendes, ya te inspirás. Si no te vas a comprar la revista y no querés, digamos, lo podés hacer, guardar las fotos por Instagram. La tienda, Instagram. Por ejemplo, acá no hay Banana Republic, entonces lo puedo decir. La página de Banana Republic para hombre y para mujer siempre estás bien. Porque con un pantalón lo combinás. Lo recombinás. Esto lo digo yo. Vos tenés que, con un jean, una camisa celeste, una rosa y una blanca y un suéter gris o azul, ya estás. Y lo importante no es ir encontrando también la identidad. Sí. ¿No? Para no estar en cualquier cosa. Es muy, lo más importante es que vos puedas encontrar tu propio estilo y no ser otro. Y otro, less is more, como dicen. Menos, es más. Eso de que, ay, el collar. Me tengo que meter también un collar de piedras enorme. Por ahí no te lo pongas. Terminá de vestirte, miráte el espejo y empezá a sacarte cosas. Eso te lo podrías decir, ese consejo, a tu amiga, la DJ, que se fue con todo puesto. Acá venís a dar consejos. No tenía nada colgado. ¿Me entendés? Puli no tenía nada colgado. Explícale a Puli que tenía el corset. No, señora, por favor. ¿Con qué seguimos? Seguimos, tenemos más looks. Muy malas. Con la ex. A ver. A ver. Milagros Brito. Ahí está. ¿Quién? El vestido de mi barrio. Bueno, acá no se ve nada igual, chicos. No se ve, pero chicos, estuve al lado de ella charlando. El vestido era alucinante, con una caída divina. Bueno. Que veía que era un vestido de una calidad increíble. Bueno, pero ven que tiene el escote justo. Sí. La espalda, bien. Eligió negro. O sea, está todo perfecto. Mejor te das una puntadita. Antes de salir, miráte al espejo y te das una puntadita. ¿Se invita a un ex a un casamiento? ¿Por qué? ¿Se invita a un ex a un casamiento? ¿Por qué no? ¿Sabes que estás superado? Yo sabía que haré. ¿Por qué no? Ah, si ya no te interesa más y no te muevo un pelo. Porque si me muevo un pelo, no quiero que venga. Y si me dejó, olvídate. Menos. La cruz. Olvídate, le deseo lo peor. Pero imagínate, ella Milagros fue obviamente muy discreta. Un vestido negro, bien correcta. Porque me cae un ex o una ex, que capaz con la vestimenta se puede lucir un poco más. Y cae divina con el vestido. El tono o el color de Tiner. No. Claramente. Pero no, me parece que es una mujer que es bastante ubicada. Es imposible casi que haya... Que haya con otro color que no fuese negro. Es de una familia muy distinta, ¿no? El pelo bien. El vestido era divino, divino. Yo no sé si no era medio, no sé si se llama así, pisado, soleil abajo, pero era como una caída, pisado. No digamos soleil. Soleil esa no, ya fue. Ya no se usó. Pisado. La duda, yo te digo a vos, nama. Quedás que antiguo. Sí, si tan es su. Vamos a ver a la mamá de la reina, la mamá de papita. A ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La mamá. Realmente. ¿Sabes qué tiene de bueno? Mirá. Sí. Supieron dónde poner la transparencia. Tenía como una especie de, era como un saquito capita, que está buenísimo y me parece que lo mejor es la elección del color. Sí, sí. Está muy, muy, muy bien. Es como un plata, gris oscuro. Y te cuento algo, yo charlé casi toda la noche con ella y con la mamá del novio porque me encantan las señoras. A mí me parece que son las más nutritivas de las eventos. Tenés una alma antigua. Sí. Me contó que cuando conoció al papá, o sea, al padrastro de Caro, hace treinta y pico de años, a los tres meses se casó. O sea, que fue pionera también. Tienen con antecedentes. Tres meses. Chicas, porque viste que criticaban a Caro por el tema del casamiento. Caro se casó en dos meses, la madre en tres y Mirta Legrán, ayer le preguntaban ¿en cuánto? En seis meses. En seis meses en la época de Mirta Legrán son dos meses. Era terrible, claro. Se casó de negro, Mirta. Mirta se casó de tres. ¿Sabés para qué? Y yo le pregunté, por primera vez lo contó anoche, que Mirta Legrán se casa de negro para evitar todo el lío de que la gente, porque la hermana se había casado con el vestido divino todo y habían saltado, la gente se había colado en la iglesia. Casi no se puede casar la hermana de Mirta. Entonces Mirta decidió hacer una ceremonia chiquita con 20 personas vestidas de negro. Por discreción. Por discreción. Pero se casó en seis meses también Mirta. Y dijo, aclaró, y no estaba embarazada. Toda la vida. Lo aclaró Mirta, y no estaba embarazada. Bueno, y bien, ¿qué más podemos decir? Está muy bien peinada y el padre es muy elegante. ¿También se lo hizo Daniel? Creo que también. Sí, sí, a todos los que le vistió. A él, Daniel Casalnovo también. No, el novio no se lo hizo. No, 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 él, él, ¿qué les pareció a él? Ah, muy bien, me encantó. Muy bien. Me parece que se iba a poner algo más cómodo. Ah, parece que se iba a cambiar y... ¿Qué onda los segundos cambios en una fiesta? Bien, si existen. Ella tuvo. Ella no tuvo. No, no, no. No porque le dijo a la organizadora que iba a perder mucho de la fiesta si tenía tres cambios de vestido, que empezaba con una cosa u otra. Ay, mirá esta foto con los ruleros. Esto es el Vanity Fair, Hollywood. Esto es genial. ¿Esto no te morís? ¿Esto es genial? Le diseñaron, los mismos diseñadores le hicieron una especie de bata para que pudiera estar más cómoda en el Palacio de San Susi. Gabriel, ¿se lo hizo Gabriel también? Sí, 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 se lo hizo muy bien. Pero esto es Pampita, chicos. Esto es un peinado para mí, chicos. Tacos ruleros. Esto es una revista de moda. Me encanta. Es una foto de una revista de moda francesa de los años 50, absolutamente. Los lentes, mirá los lentes. Nos matamos con todos, queremos todo el conjunto. Esto me encanta, ¿eh? Yo me pongo esto. Esta batita te la pones para salir cualquier día por Recoleta caminando. No, te vas al chino con esa bata. ¿Te parece? ¿Te parece? No, por favor. Fue el chino con vos un día, Gaby. Pero le pareció a otro. Vamos al chino, Kimé. Vamos al chino a ver qué efecto causamos en el chino con esto. Es genial. Sí, está muy bien. Tenemos dos momentos de la fiesta para repasar, para que los comentemos, Gaby, que vos estuviste adentro, nos podés contar todo. Yo estuve ahí arrimando el bochín, pero no entré. Bueno, el momento de los besos, ¿fue incómodo o no? Se besaban mucho todo el tiempo, con mucho amor. Él se sintió raro en un momento. Ahí lo vio, como corriendo la cara. Contame, mirá, estaba medio duro, Robert. Le voy a contar una intimidad de un pasillo. Iba por un pasillo a encontrarse con todos los invitados y todo, y se encuentra con la suegra y ella le dice a la suegra, ya soy una moritán. Ah, qué linda. Sí, le dijo, yo soy una moritán, como contenta de ser parte de la familia. ¿Y la suegra cómo reaccionó a esto? La suegra olvidó, la suegra qué canchera, quiero esa suegra. Sí, 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 sí. Ella tenía una... La contentísima, las dos familias están muy contentas con eso. Ella tenía una felicidad en la cara, o sea, se la veía tan alegre, tan feliz, tan emocionada, me parece que eso transmitía muchísimo. De una famosa, muy famosa, en un casamiento, que yo le digo a la suegra, qué divina que está, qué divina que está tu nuera, qué cuerpo, me dice, no, tiene cara linda, cuerpo lindo no tiene. ¡Ay, qué mala! Yo me quedé helado, eso no pasó anoche. ¡Qué mala! Yo, juro por Dios, me dijo, le dije, qué linda tu nuera, pero muy famosa la chica que se casó. Decía, ahora lo tenés que decir, exactá. Y claro, mirá, Matilde, no como doble. La del señor de un hotelero, nunca hablaré. Pero le dijo, bueno, cara linda siempre estuvo, pero cuerpo, cuerpo lindo no tiene. ¡Qué mala! Por eso te digo que esto, cuando uno va y todo el mundo habla bien de todo el mundo, de verdad. ¡Cuánta zania que hay a veces en el mundo! Sí, sí, sí. Ahora, el momento... Llegó tímido él, ¿eh? Sí. Llegó muy tímido. Es que es un hombre... Muy tímido. Más o menos lo conocemos, creo, acá a Robert. Es un hombre más bien introvertido, más serio, más... Se tuvo que animar. Sí. Se dio cuenta que estaba casado, que se casaba con Pampito. Creo que cayó ahí, ¿no? La cayó ahí y dijo, bueno, listo, ya está. Y se colpó. Nosotros hicimos la despedida del programa de Pampito Online en la casa de Rocío Virau Díaz. Y cuando él cae, 30 personas que no conocía, yo filmando, gritando bien del interior, viste, ¡viva el novio con la alegría que tenió! Los provincianos casi se mueren. No, no, se quedaba a un costado. Sí, sí, yo creo que le incómoda, pero a la vez es un hombre que le gusta mucho la política y si se quiere seguir dedicando a esto, yo creo que la exposición le va a tener que gustar o gustar. Bueno, momento de las cintas, de los anillos, todo esto. Ah, genial. Se sigue usando, no se usa. Escuchamos, vamos a escuchar la palabra de Pampita. Pampita, hubo un poco de polémica por cómo lo anunció Pampita. A ver. Atención, porque esto es, viene para que quiera, hay rubia, morocha, alta, bajita, con curvas, sin curvas. Así que, los solteros atentos, las solteras se agarran la cintita ahora y cuando diga tres van a tirar. ¡Esperen! ¡Esperen! Bueno, hay para todos los gustos, como medio ofreciendo la mercadería, ¿no? Yo para mí en la emoción no te das cuenta, ¿no? Pero es un casamiento, no pasa nada. Son sus amigas, no. Son todas sus amigas y esto se habla de calidad. Lo que pasa es que, claro, que está tan expuesto y esto sale filmado. Claro, que es bueno. Pero me encantó que sea eso vintage de tirar. Eso te iba a decir, se sigue usando la cintita del anillo. Volvió todo, volvió todo. Igual se perdió, se cayó el anillo, no lo encontraban. Sí, sí, no lo encontraban. Pero hoy en Ramo para atrás lo... Porque era un anillo real. Era un anillo de, no sé, de brillante. Era un anillo caro. ¿Se perdió? ¿Se lo robaron? Después lo encontraron, no, lo encontraron en el piso tirado. Está en una de esas casas que auspician programas, viste. Bueno. Tata, ta, ta, joyas. El anillo era de Jean Pierre. Ah, me muero. Y parece que después Caro lo ató al ramo. Cuando lo tiró, lo tiró con el ramo. Y el a que se quedó con el ramo, se quedó con el anillo. ¿Te acordás? Por lo menos la conocía, sería un familiar o algo. Una chica de rojo era. Pero yo no la conocía, no sé quién era la chica. Y cerramos con el glorioso regalo de Gabriel. Ay, maravilloso. Sí, sí, la verdad que yo no sabía porque como es una suite que se vende y que lo tenés y te hace plata. Estuvo Madonna, Mick Jagger. Hay todas las estrellas que te puedes imaginar y la realeza. Toda la realeza. La realeza. Toda la reina Leticia. 10 mil dólares. Sale 10 mil dólares por día, pero lo que yo digo, siempre aclaro, mi mamá es pensionada. O sea, que estos 10 mil dólares que se pagan ahí sirven para mantener 350 familias. O sea, no con esa plata, pero las suites son de un hotel internacional con mármoles, canillas de oro. Es de 1920. Y esto, además, a mí me encantaba que estuviera ahí porque era la habitación de Elena Alza Gaunzue, que fue un regalo de su esposo. La mansión es un regalo de boda, chicos. Entonces, es... Muy romántico. Es súper romántico. Y también, bueno, Madonna lo cuenta en Vanity Fair, cuando estuvo en Argentina, que ella al mes de estar filmando Evita queda embarazada en esa suite. Así que yo creo que Vanity Fair. Es fértil esa habitación. Me parece que va a París a buscar el bebé. Fue la pregunta más hecha. ¿Querés tener un hijo con Roberto? ¿Roberto quiere con vos? Sí.